Hola Martín, buenas tardes, ¿qué tal hombre? ¿Cómo vas? Hola Hernán, un saludo a todos. Vaya, 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 qué solera. Qué fuerza, qué carácter. Es que en español le viene la etiqueta solera, dice solera, que es antigüedad. Pero bueno, de todas maneras, ¿vos te quedás con la de Juan Lejido, la interpretación, o con la de Lola Flores? No, jamás. No. Jamás, me quedo con la de Lola Flores. Ah, ya. Tiene una hija cantante, ¿no? Tú, Lolita. Claro, tiene dos, Rosario, Lolita, y ella casó con el Pescaílla, un gran intérprete flamenco de guitarra, Antonio González, ¿no? Ella casó con él. Se casó, sí. Que él hacía tronar ese utensilio como naiden. Coplas andaluzas, ¿no? Aquí estaba, doña Lola Flores. Es una voz perenne, sempiterna. Ya. Lola Flores. Muy bien. Bueno, Martín, vamos a proceder de inmediato con el numeral del programa. ¿Cuál es? Yo no sé, de verdad, cómo estoy aquí. Ah, no. De verdad que es práctica, es heroico, lo que sea, después de lo de anoche. No, 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 ¿se randearon o qué? Ah, ¿a qué hora de estuvo? No, lloré, lloré. Se me... Ah, ¿por el escali? Ha sido de rumba. No, no, no. No, 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 se me brotaban, no, brotaban lágrimas. Pero te digo una cosa, antes de que traigas el numeral. En todas las redes hoy le hacen una pregunta a Jaime de la Pava, nosotros no tenemos la respuesta. ¿Por qué siempre saca a Reina y mete a Harlan? ¿Y por qué no intenta Harlan y Reina al tiempo? Preguntan los oyentes y seguidores del cálculo. Es algo que se ha estado discutiendo, ¿no? Ya es hora, porque estamos viendo que los hombres en punta, pues, les ha faltado, ¿no? Les ha faltado, digamos, esa presencia importante que tenía Sandoval. No se podría probar. Pero bueno. Señora, te cuento algo de Sandoval. Pero danos el... Ay, ay, ay. Por favor. Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W. Algún oyente dice, no, esa pregunta no, que por qué. No. El interés de este programa es que el fútbol de Colombia crezca, hombre, mejore. Y por eso hacemos observaciones. Y nos preocupan las metidas de pata de tanto dirigente colombiano al frente de los equipos. Hago alusión concreta al Atlético Nacional. Espero que Nacional, con estudios certeros, elija el técnico para este momento. Almirón, Autori, Amaral y hasta Lillo no alcanzaron los objetivos. Este es un detalle importante, porque hay el cuento, el rumor, como lo quieran llamar, de que son candidatos extranjeros. Entonces, la pregunta es quién debiera ser. Yo sé que el técnico extranjero puede traer, si es bueno, porque pueden traer también, ¿no? Martín, maletas, un técnico bueno, campeón, ganador, de nombre, ese pudiera ser, o debiera ser. Traer extranjero por traer extranjero, o no pasa nada. Y además siempre se dijo, bueno, ¿quién? El técnico, repito, que ha quedado campeón con Liga en Ecuador, en la Serie A, Copa Ecuador, Supercopa Ecuatoriana, ganó con Nacional de Uruguay en 2022, tres torneos. El intermedio, el clausura y la primera decisión, es decir, ganó toda la Liga Ecuatoriana, ganó una Liga con Defensor Sporting. O sea, es un técnico que... Pero te hago la pregunta. Viene de... Viene de fracasar en México. Viene de fracasar en México. No, no. Sí, lo que pasa es que... Así como decimos, no Martín, así como decimos, lleven a la selección los que en este momento estén bien, también hay que decir, traigan al técnico que en este momento venga bien. El tipo viene apaleado de México, no pasó nada en México con él. El subcampeón de Copa Libertadores con Independiente del Valle. No, por eso. Pues, pero ese es el pasado. Bueno, eso está bien, que venga el señor si quiere. Pero yo digo que sí. No, no, sí, ha habido algunas críticas, pero pues hay que ver bien la hoja de vida. Porque tampoco es que él haya ido mal siempre. Última, ese ciclo, pues como a todo el mundo, tiene ciclos en los que no les va bien, sí. A mí no que se tendrá que actualizar eso. Martín, te voy a contar esta que sí es de Última. El fútbol de América es tan raro que hoy, a los 31 años, aquel delantero venezolano que fue de la América, Fernando Aristiquieta, es el nuevo técnico del Puebla mexicano. A los 31 años porque él debió retirarse por un problema serio de lesión de rodilla. Y de un momento a otro salta de jugador a técnico en México. Es para que llegamos pues en toda parte. Bueno, pero Martín, a vos no te han, he contado siempre que la idiosincrasia del jugador colombiano, que es díscolo, que no le gusta trabajar a doble turno, que es perezoso. Y que entonces el técnico colombiano entiende eso y los maneja. Esa es una teoría. La expongo porque el técnico extranjero que venga va a encontrar, no se depende de lo que él proponga, puede encontrar resistencia. Vos, donde le digas al plantel, en este caso de Nacional o de cualquier, venimos a trabajar doble turno, inmediatamente, como decís vos, fruncen el seño. Y dices, uy, ¿cómo así? ¿Doble jornada? ¿Yo por qué? Entonces, por eso te digo, no porque venga afuera garantiza nada, sino es un hombre serio y grande y de respeto. Ahora, también es una generalización decir, pues digamos que el colombiano, hoy los jugadores me imagino que ya tienen más conciencia en Colombia, de que pues cualquier técnico que llegue, colombiano o el que sea, pues va a trabajar muy duro, muy fuerte, porque no hay otra manera de ganar. Y hemos tenido técnicos muy trabajadores, muy quisquillosos y con régimen espartano y han funcionado, a veces no, a veces pero han funcionado, digamos, hemos tenido técnicos de ese tipo. Así que yo creo que eso, yo creo que lo importante es que tenga credibilidad, que el jugador quiera y esté contagiado de aportar en el campo lo que el técnico dice que debe hacer. Es que ahí está el filtro de doña Carolina. Entonces, si le cae bien el señor, pues lo contrata y si no, se va el señor. Ese es el problema. No piensan en el equipo, sino en complacer a la directiva y eso no puede ser. Los equipos tienen que pensar en complacer a los hinchas, no a las directivas, a los hinchas. Bueno, Martín, aquí por ejemplo, Jaime adelanta alguna respuesta, dice, yo creo que la Volpe, el Piojo Herrera o Ángel Capa pudieran ser paranacional. Bueno, opiniones. Bueno, Martín, anoche, para tu tranquilidad, no, para tu consuelo, ganaron los visitantes, ganó Santa Fe por fuera y ganó el Tolima por fuera. Ahora, hay una discusión de esas que se enciende la gente, que no, que sí fue que no penaltino a ver, Martín. El hombre se le metió su pisotón, hablo de Álex Mejía, pero el problema no fue que cobrara muy bien, que cobró Jason Guzmán, que hace rato te vengo diciendo que es el volante ofensivo que mejor está en Colombia, en Colombia. Cierto, cierto, cierto. Y cobró muy bien, pero digo yo, el problema está y se vio palpable, y eso nos pasa en todos los equipos. Les hicieron el gol, les empatan el partido, no lo están perdiendo, lo están empatando, y vos viste cómo el equipo se vino abajo, se desconcentró, y en un minuto les hicieron el segundo y se acabó el partido. Así es. No tuvieron capacidad de reacción, de alguien que diga, hombre, sí, bueno, ya nos empataron, pero no, el equipo se durmió, se puso a pensar, que injusticia, todos esos cuentos que se echan ellos mismos, que injusticia. Sí, cierto, eso. Y ahí se cayó el equipo, eso sí es falta de mano dura, ahí sí le faltó. Falta de foco, falta de concentración, falta de rigor también, ¿no? De anticipación, falta de, sí, de esa concentración necesaria, y de, y algo que debe suscitar rebeldía, respuesta, ipso facto, y no, pues, un desconsuelo, ¿no? Es que eso provoca la falta de... Muchos, ve, Martín, ¿no crees que muchos de los oyentes han jugado fútbol de rodillones, en los parques, o en fútbol aficionado? O sea, usted ya era un gol y no te ponías a pensar, salías a ver cómo hacías otro gol, no te importaba si ibas 4-0, 5, era para adelante, a jugar. Un buen equipo profesional no puede recibir un gol y decir, ay, perdimos. O tú que has jugado microfútbol, tú que has jugado microfútbol, sabes, Hernán. Eso no hay tiempo de ponerse a, ay, que me hicieron uno, pues voy a hacer yo uno. Ay, sí, Martín, yo sé, pero se vio, fue increíble, apenas yo vi que dejaron suelto a Lucumí, dije, los arregló. Y Lucumí entró por toda la zona central, ¿dónde estaban los famosos volantes de recuperación? Me imagino que Álex Mejía estaba todavía peleando con el árbitro por el pérdido. ¿Licero en la avenia? Sí, siga, señor, bien pueda. Qué bueno. Bueno, pero, en cambio, Santa Fe Martín, Rodallega sigue bien, sigue bien, el hombre sigue haciendo sus goles de penalti, pero valen. ¿Qué tal ese gol de Chaverra? Ah, ese Chaverra anda, yo te había dicho que Santa Fe tiene. Tú también dijiste, yo me acuerdo que tú dijiste. Dijiste, bueno, Rodríguez Rodallega y el apoyo de Chaverra, ese Chaverra, no más, porque alguien dirá, ah, ya lo están proponiendo, ah, no. No, 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 para acá. Para acá. Yo sé, yo sé que al pelado Jason Guzmán, por ejemplo, no lo van a convocar a la selección, pero que es el volante ofensivo mejor que hay, hoy, sí, en Colombia. En el mercado afuera. No, yo vi que sí le vienes haciendo un peritaje, hinchando, pues, ese legajo de información y de Big Data. O sea, yo soy el, según vos, yo soy el carolino, pues, de este cuento. Tú vienes hinchando ese, ese dosier, ¿no?, de información, de Big Data, de, de jugadores como... Uy, pero amaneciste muy extranjerizante. No, no, ahora sí. Bueno, Martín, hoy tenemos... Muy horondo y muy lirondo lo fuiste diciendo y se está dando. Hoy tenemos en Big Data Patriotas y Millonario José Caldas. Vea, a propósito, anoche estuve invitado al lanzamiento del libro del amigo Carlos Antonio Vélez, y me encontré con la joya de Fernando Jaramillo. calla ya sí, sí, sí porque no revisan ese código de penas esas multas paga más un perro suelto que un jugador o un árbitro o un técnico que se exprese mal ahora si sale el perro son seis millones y medio eso está escrito, le dije no, por eso le digo hay que pedir una revisión de ese código pero además me confirmó que creo que va a ser ya el fútbol va a jugarse de viernes a domingo, viernes dos o un partido, sábado y domingo y se acabó, se acaba eso el lunes, martes, miércoles, todo eso se acaba y los que jueguen torneo internacional digamos que tengan partido domingo o sábado se van programando por ejemplo los que van a jugar el sábado la copa internacional la deberían jugar un martes y los que van a jugar el domingo pues la copa internacional el miércoles y acomodar esa nacional respecto a la internacional ahí no, la gente sigue increíble aquí escribe Edwin Domínguez vea, de la pava cuando va ganando el Cali ¿por qué no se va para la casa? porque al hombre le da asusto no, no él se asusta pero Hernán, sí, no fíjate que Reina y Barrera en Medellín pues jugaron muy bien juntos se entendieron, el equipo fue mucho más profundo está más vistoso atizó, propagó el horror allí buscaron los afluentes las vertientes una gran alianza y apelmazaron a Medellín allá, claro no se dio ese día pero pero es un digamos que yo veo un problema es como en el atacante en punta del reemplazo de Sandoval ah, es que te iba a comentar de Sandoval explica mucho Sandoval mira, Sandoval está en esta etapa en este momento intentando rescindir su contrato no porque tenga oferta o se vaya según él la familia ha recibido no quiero usar la palabra presiones exageradas entonces él dice ante la situación si ante la situación no ha ido a entrenar prefiero no, no dijo que no porque además eso sí es cierto le vandalizaron su automóvil entonces el hombre dice no, ¿cómo ir a entrenar? mejor dicho creo que se termina la carrera de ese muchacho en el Cali no, porque ya usaba para el Medellín ya está listo ah, bueno y anoche vi a Gamero ahí también hombre, una mala para Millonario Martín ¿cómo te parece que en el último partido salió lesionado Jorge Arias un esguince de tobillo parece ese jugador Arias es un hombre de altísimo rendimiento sea marcador central o sea lateral izquierdo ese tipo ha rendido siempre que lo pusieron y no solamente en Millonarios en Paraguay en Juniors fue que estuvo ¿no? creo que sí claro y en el Cali en Olimpia Hernán pero ¿qué quiere decir? Arias el central zurdo o lateral no iría hoy entonces va Joan Hernández de lateral izquierdo y va Paz y va en Millonarios sí Hernán veo la convocatoria entonces iría Novoa está Alfonso Paz Vargas Joan Hernández podría ser la Rivas que es Giraldo Silva y adelante Emerson Leo Castro y ya está Cataño o Daniel Ruiz también puede ser ¿no? pero no me diste al saquero costarricense ¿sí está? sí, sí no, no así sí está mira Alfonso Paz y Vargas Alfonso es el el lateral derecho el lateral Paz el central Vargas y Joan Hernández puede ser digo lateral izquierdo podría ser ¿no? viendo la convocatoria pues sí codificando un poco rastreando lo que podría llegar a ser el profesor en el once caldas la la atracción en el once caldas es Dairo Moreno que está a dos goles de alcanzar a Galván entonces hoy Dairo pues vamos a ver cómo soluciona el asunto advirtiendo que si hay penalti al once calda para el once caldas lo va a cobrar Dairo Moreno no había al lateral convocado en once caldas al lateral Castaño veo a Juan Pablo Patiño entonces irían ahí ¿está Cardona? ¿hay un Cardona? Jorge Cardona echarle ojo porque te han echado dos veces ya te han mostrado la tarjeta rojilio ese Cardona raspa oye ese te afeita sí pero también le raspa la tarjeta ese te tusa con esos taches bueno Aguirre del Arco Cuesta Cardona Riquet Patiño el cuarteto defensivo ya casi a cabo Mateo García Iván Rojas Alejandro García y Beltrán puede ser y Arce y Dairo podría ser ¿no? sí está bien va a tomar algunas medidas cautelares para ellos dirán que muy útiles no los del once caldas no creo que planteen el el cuatro tres tres con un volante más y dejan a dos delanteros como Arce y Dairo vamos a ver si si se da ello el arriero va a diseñar el equipo hoy así vamos a ver vamos a ver Martín es que hoy tenemos también en la noche tenemos juegos de previa de libertadores Palestino de Chile portuguesa pero yo creo que Martín que ya Palestino está dentro porque te acordás que le metió esa goleada cinco ah no pero no pero Palestino le ganó en Venezuela portuguesa y va a Chile ganando pero dos uno la goleada grande fue la de los bolivianos Aurora sí no Luis Rey le ganó seis uno a Cristal exacto eso fue el mañana entonces va Palestino con portuguesa pero ventaja para el equipo chileno Bragantino Águilas Doradas señor Bragantino Águilas siete y media estuvo entrenando estuvo entrenando el equipo de Águilas Doradas en el campo del Timau en el campo del Corinthians les facilitaron para que se prepara allí a ver partido que aparentemente está parejo pero el problema que tiene Águilas es Martín muy bueno en defensa muy organizada pues respondiendo a las ideas siempre de de Bolillo Gómez pero el problema es arriba ¿no? cómo hacer hay un jugador que es desequilibrante que es Rivas y no levanta el nivel ese muchacho Salazar que era clave en la temporada pasada el popular Chucho ¿no? ¿Chucho quién? Chucho Rivas Hernán no le voy a decir no le voy a decir no le voy a decir Chucho Chucho bueno pues está ahí está Felipe Pardo para contragolpear está John Freddy Salazar creo que ese es el que creo que tiene que levantar nivel el muchacho Salazar interpreto y perfecto y debo irme a ejercer otras funciones y otras conversaciones con tu persona ¿por qué? lo que pasa porque ese tema ha quedado ya no no lo que pasa es que aquí hay que jugar con once tipos hay que poner uno que haga el once pero ahora lo cierto es que Bolillo lo primero que va a hacer es acorazarse contra todo tipo de conzoñas claro es que aquí no hay en estos partidos no hay alargues Martín van al punto penal si la serie termina empatada ¿no es cierto? de una vez si ellos entonces ¿qué hace Bolillo? pues acorazarse protegerse huarecerse contra todo tipo de tóxicos de atmósferas virulentas venenosas ya entonces y él sabe que en Braganza Paulista pues van a concurrir los de Bragantino van a concurrir y a unidos unidos para el ataque ¿no? a formar como una férula como una dictadura sobre sobre la defensa del equipo del Bolillo que va a tener que soportar las el taladro del claustro porque eso es lo que va a a experimentar te pido un favor taladro en el congreso la férula es un término muy de militares agresivos y hacemos una pausa hola Martín volviendo ah bueno es que ahora tenemos fútbol al mediodía calla ya vamos a tener Martín no esto esto es increíble lo que me acaba de llegar es increíble es increíble no se llama se llama Apolocho el nadie y pone si van con Vicky y Abelardo para el dos mil veintiséis nosotros vamos con Martín y te sacan la foto con la banda con los no hombre no hombre no la gente burlándose si no a mi me gusta deja burla pero burlándose de vos o de Vicky y del otro de todos de todos nosotros ah ahora si ahora si no lo de no 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 la gente imagínate Vicky es candidato no 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 y imagínate vos de Calcuy no como sería hola Martín mira a las dos y treinta el de Aguadas ahora tenemos que te iba a decir ah tenemos FA Cup ahorita a las dos y media Bormut Leicester en una hora uy me vuelvo loco y el City lástima porque el City juega a las tres de la tarde contra el Luton Town eso sí pues creo que nadie duda en la victoria del Manchester ¿cierto? y en la Copa del Rey Real Sociedad puede eliminar hoy a Mallorca ese partido va a las tres sí pero ese partido va a las tres treinta en casa de la Real Sociedad de San Sebastián bueno en San Sebastián 0-0 el partido y el jueves Hernán juega el Bilbao el Athletic de Bilbao contra el Atlético ahí en Vizcaya ahí en Bilbao 1-0 va ganando el Bilbao pero eso es el jueves pero esta llave está bien interesante pero prefiero verme al Luton contra el City bueno y tenemos además tres partidos de la primera vez de Colombia a las tres de la tarde Bogotá recibe a Huila que es uno de los equipos que va arriba en la tabla Real Santander recibe el Atlético a las tres treinta y a las seis y diez Unión Magdalena contra el Deporte Esquindío otros que también están en la pelea de manera que el fútbol sí es el que hay Hernán estás en la Casa Estudio porque te oigo pero verdad que cañonazo que buen sonido gracias a Telecom la Casa Estudio gracias a alguien a Telecom a todo timbalo ¿Casa Estudio es un programa o un reality o qué es eso? No son un reality pero no es el reality en los reality hay una Casa Estudio es una manera de decir es una manera de decir que estás en un reality conocido como Peláez y de Francisco en la W Tengo que decir hablando de realities Netflix esa plataforma de películas y series Popular Netflix Netflix pretendía pretendía llevar sus cámaras al estadio de Mestalla porque se vuelve a dar Real Madrid y Valencia recordando que el último partido en ese mismo estadio fue el lío grande con Vinicius y Netflix ignorando eso dijo no es que yo estoy haciendo un documental para Vinicius el Valencia dijo señores de Netflix prohibida la entrada aquí no toman imágenes de nada punto le cerraron no si lo sacaron bueno lo sacaron no es que no lo dejaron entrar le soltaron el pestillo ahí para que no 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 eso no ya no pues imagínate y pero simultáneo esos de Netflix también son rápidos oye mientras tanto Netflix va a iniciar el rodaje de un documental sobre Ángel Di María calculan que para comienzos del año 20-25 estará en su plataforma la historia de Di María y no se combinará al terminar la de Vinicius ¿no? el Valencia le solicitó a la Liga Española no acreditar a los periodistas de Netflix si no si porque fíjate que el Valencia se sintió maltratado ya voy redondeando la información para pasar a una pausa el Valencia se sintió maltratado de una forma bastante injusta entonces el club ahora el club si tomó medidas y esos pocos hinchas que no representan el sentimiento valencianista dicen ellos pues fueron expulsados para siempre de forma perenne sempiterna y perpetua vuelvo a reafirmarte ya voy Kilio David Lambraño te pones a copiar dice si hoy millonario llega a perder se le pone el dulce a mordisquillos David es serio David ponete serio a mordisquillo pequeño ¿no? que es un mordisquillo con los incisivos como el pellizco de mina perfecto un segundito por favor los iracundos queremos rock los iracundos balamos rock los iracundos morimos por rock and roll 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 hola ¿qué tal amigos? bueno vamos con un poco de trash de la banda Megadeth de su álbum Euthanasia de 1994 se viene la canción del día del ajuste de cuentas Reckoning Day de la banda do pareillo New mode viel 카� de mult Rechts populace de luna dame que es el que es el Connie o de la banda dame el roja Muy bien, Martín Bueno, bueno ¿Cómo? Eso sí es descarga, oiga Exacto, yo admiro esas que sí le ponen lo que hay que ponerle a la vida Humea ese wafle No, ya, este será Te digo un exhausto, quién sabe qué Bueno, mira, respuestas del tema nación Humean los wafles Bueno, no Cotman dice, Dorland Pavón desplazó a Autori en la final contra Millonarios y ya para organizar ese camerino cualquiera la tiene muy cuesta arriba Julián dice, le regalamos a Larriero se refiere a Larriero Herrera Winston, Víctor Páez el problema no es técnico pueden traer a Guardiola o Ancelotti pero si el proyecto sigue siendo únicamente vender jugadores no va a pasar nada el técnico que venga lo van a quemar igual Juanpa, eso es un quemadero muy bravo felicita a Jason Guzmán él cree que Jason simuló eso es lo que cree que es Juan pero no fue así Juan, hombre El Franco dice la referencia es Reinaldo Rueda seis títulos con Nacional antes de Dirigol la girl directiva venía de selección ecuatoriana con rendimiento de 49.33 Nacional necesita un gana rápido como comesaña me gustaría Milito pero para tener a punto el equipo falta liberarse del astre mental Harvey Salazar no, el problema es la directiva en Nacional Paul Guío no, no es el doctor no sabe quién es el técnico él dice Carolina Ardí la pueden traer a Moe Klopp y eso no va a pasar nada Arisa Dieguiño se siente el coletazo de la gestión de Ángel y sus compinches de esos nombres no me suena ninguno ah, de los extranjeros que dio Martín Brian el problema de la directiva en Nacional César Morato primero el equipo después el negocio Daniel más que un técnico debe haber un derrotero claro ¿se van a dedicar a vender jugadores? así de frente Daniel León Nacional necesita un técnico joven preparado con ideas nuevas para preparar un proyecto ganador a corto mediano y largo plazo es momento bueno ah, mira él insinúa que debe ser Maturana bueno, yo entiendo que Maturana está asesorando a este muchacho que está encargado del Nacional Sandra lástima que el protagonista del fútbol colombiano sigue siendo el VAR bueno, sí es cierto a Mauricio no, a él no le interesa este tema Johnny Arles Parra Nacional debe escoger técnico que sea de la casa y de corazón trabaje en favor del club Sachi Pelufo Suárez o un interino Mauricio Pedraza Fabián Calderón Rodríguez Hurtado Martín hay una desconfianza y en eso sí estoy de acuerdo con la mayoría de ellos hay una desconfianza cuál es el objetivo cuál es la gestión cuál es la misión que tiene Nacional vender jugadores buscar títulos qué cuál es qué es lo que quiere Nacional es que eso sí es muy bravo Martín si uno ve vos le preguntás hoy al Tolima al Deportes Tolima que va primero usted qué quiere hombre ganar este torneo puede que no pero quiero ganar pero Nacional Nacional qué vender jugadores pues si uno ve el armazón del equipo pues uno diría no le interesa pues yo creo que ellos hicieron unas apuestas no les ha salido bien buscar una experiencia con Espinosa por ejemplo que no ha venido no diría bien de España pues viene a un nivel alto le ha costado Dorland se les ha lesionado tienen muchos jugadores muy jóvenes pero pues no se puede desconocer que ellos tienen una digamos estos mismos directivos lo que pasa es que ahora digamos que la heredera de este proyecto pues está empezando en esta lides ahora los que antes los que la antecedieron ganaron 25 títulos 25 bueno no pero yo te pregunto acabas de decirlo pero concretame cuál es el proyecto de esta heredera cuál es el proyecto vender jugadores pues ganar pareciera porque digamos que es un equipo que no tiene la jerarquía en sus elementos en sus herramientas y me parece que es un equipo reblandecido es un equipo que es completamente accesible y que es romo adelante entonces Chavi me dice mira mientras sigan estando directivos mediocres mezquinos y miopes que no ven más allá de sus narices no va a pasar nada mientras Carolina siga ahí vamos para el fondo no eso la gente me dice si lo tiene claro Martín es que este equipo desvergonzadamente cambió su orientación era un equipo llamado a ser grande que lo es pero hay que refrendarlo día a día y para ello tenés que tener un equipo serio que busque resultados que genere ilusión que busque un título pero si lo tenés para vender jugadores y hacer negocio entonces es otra cosa Martín si por ejemplo ellos se les fue un gran arquero Mier que es figura enorme muy bien y quedaron con Rojas y Castillo pues entre Mier y Rojas vos ves y pues hay una diferencia y te voy a decir una cosa no te vas a mortificar pero en este momento no en este momento los dos arqueros que están en México Camilo Vargas y Mier son el uno y el dos el tres vos me dirás que es Montero cualquiera el uno y el dos son Vargas y Mier punto veamos por ejemplo la contratación de Bernardo Espinosa fue una contratación que todo el mundo en su momento viéndolo en el papel le gustó porque venía de la primera aunque no era titular en Girona pero pues era un jugador confiable para esto y no pues le ha costado mucho por ejemplo Álvarez el Uruguayo un volante que realmente no pues no ha dado lo que se esperaba la lesión de Pavón ha perjudicado Robert Mejía ya sabe que es de los jugadores como más me parece más acuciosos más entregados de más enjundia me parece a mí por ejemplo a Sierra lo tenían y a Sierra no lo ponían con Sierra mejoraban y sin Sierra pues el equipo no jugaba igual no era lo mismo Martín pero quiero parar un momentico en el tema de ese muchacho Espinosa habría que pensar que Espinosa no venía de un equipo grande de España primero no venía pues del Real Madrid ni del Valencia no venía de un equipo que ha sido noticia últimamente como cualquier equipo que de pronto tiene una gran campaña pero me da la impresión de que él estaba acostumbrado a jugar con sistemas defensivos más compactos o sea de más se protegían entre ellos más los defensas te lo digo porque Es un equipo muy denso ese ¿no? Es un equipo No, por eso es muy claro entonces cuando vos estás casi hombro a hombro con tus compañeros te sentís sólido fuerte pero si te abren ¿no? Si no es que Nacional tiene que atacar y solamente vamos a jugar de pronto con tres defensas entonces el tipo pierde la no sé puede ser la disculpa por la razón por la cual el tipo no se ha podido acomodar Es un equipo digamos es una defensa vacilante la que hemos visto ¿no? Con unos estériles esfuerzos y falta de de coordinación Chepellini me parece que es un mejor que puede dar Ese sí Está llegando Ha habido lesionados en el sector izquierdo Por ejemplo Salazar Vuelve se va Velázquez Vuelve se va El problema es que los dos pelados Te voy a decir los dos pelados laterales juveniles Salazar y Ocampo 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 es el derecho Sí Se pasan a veces de revoluciones y pegan mucho La fogosidad la juventud como llamamos bueno esos tipos van con todo Y John Castro Juan Castro es un jugador que puede ser central pero siendo lateral es un marcador de punta no es un jugador para proyectarse o que Bueno pero Martín todo ese análisis que estás haciendo lo tienen que haber hecho los técnicos que han pasado por Nacional por eso te digo el que llegue tiene que verificar y averiguar bien que que tipo de jugador tiene que es lo que quieren que es lo que pueden jugar La delantera es liviana digamos que Jefferson Duque siete partidos un gol Erick Ramírez en esta temporada estuvo un buen semestre un semestre aceptable el venezolano yo ya termino ocho partidos cero goles Erick Ramírez pero en ese contexto de este juego de la digamos de la generación de fútbol desde el medio campo también lo afecta Erick Ramírez Hernán sigue todo el estudio pero tienes que retirar ese con una delantera liviana es un pesadísimo el Duque es un tipo pesado y ese otro tampoco es que sea pues una luz Martín Oscar Correa te pide un favor hombre ¿cuándo vas a traer bandas femeninas latinoamericanas de rock? no sé cuándo he traído bandas femeninas me faltaba en rock en español sí tienes razón vamos a conocer cómo le va ah es que hoy juega la selección Colombia femenina una carta fundamental para seguir con vida o no en la famosa copa a ver don Alejandro Munevar ¿cómo es el asunto hoy? Hernán Martín buenas tardes vea sí señor la selección Colombia femenina tendrá acción sobre las siete de la noche cuando enfrente a Puerto Rico en el último partido de la fase de grupos de la Copa Oro Colombia recordemos viene de perder contra Brasil uno a cero mientras que Puerto Rico viene de ganarle dos a uno a Panamá en la tabla de posiciones del grupo B Brasil es primero con seis puntos mientras que Colombia es segundo con tres unidades tercero es Puerto Rico con los mismos tres puntos pero por diferencia de goles Colombia ocupa la segunda posición cuarto aparece Panamá sin nada que hacer a Colombia le bastaría con un empate para avanzar a los cuartos de final por supuesto tienen que salir a ganar y en la liga colombiana de fútbol femenino la tercera jornada empieza el viernes con el partido entre Pereira y Medellín muy bien señor va a jugar Linda Caicedo si no creo que si ah bueno muy bien si hagamos una pausa hola Martín que fue lo que pasó con una periodista en el clásico internacional de Porto Alegre y gremio ella cubría estaba en la parte baja pues en la grama cerca de la gramilla que le pasó a ella que había noticia una cuestión bastante insólita la mascota del equipo del Inter que además jugaba en el clásico el clásico contra gremio resultó que esa mascota es un muñeco es un muñeco ahí con un personaje no es un animal ni nada es un muñeco ahí digamos que esa mascota fue acusada por la periodista por acoso sexual o sea esa mascota se llama Sassi y ese señor de la mascota del Inter fue denunciado por esta periodista que se llama Giselle Kumpel en un gol resulta que la mascota se le va encima a la periodista a darle un beso sí a darle un beso con con esa máscara pero 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 es que fue fue absurdo Hernán porque la mascota se volvió loco o sea la persona que está con la mascota ahí cubierto el intérprete de la mascota pues se volvió loco Hernán entonces la no la de verdad que la la pelmazó allá contra una no Martín Martín no tenaz no apelmazar eso Martín el hombre el beso no pero le pegó una aparetada no 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 Hernán es que es que es absurdo es absurdo lo que ha pasado y resultó en que este señor está pues está haciendo un patán una tarbana el señor de la mascota creo que va a ser despedida la persona la mascota va a seguir que la mascota pues ha quedado con el prestigio un poco más estrecho también que ya no tiene la inocencia y el candor de que debe tener una mascota y la alegría para volar de la escuadra la pepa cualquier persona la edad la edad no importa cuántos años tiene Cristiano Ronaldo ya va para 39 los tiene o algo así eso es cierto va para los 39 sí señor resulta que en el último partido que ya se volvió costumbre yo no sé cómo hicieron cada vez que el equipo rival ve que Cristiano Ronaldo hace un gol lo toma la pelota o la toca le empiezan a gritar Messi y en el último partido el hombre se puso tan bravo que realizó gestos bastante oxenos pues por primera vez la liga árabe está estudiando la sanción a la cual debe someterse el jugador Cristiano Ronaldo el hombre se desesperó Messi Messi sí no es como si vos salías a la calle y empiezas la gente Peckerman 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 yo no soy mira que no chapatín chapatín bueno ah también ah también es así Hernán no si mira que el consejo de disciplina de la federación saudí de fútbol lo podría sancionar los hermanos fueron bastante observados al chabab le gritaban Messi es que en todos los partidos ya lo tienen al hombre levantado mira Wilfredo dice con la experiencia de Orlan Pavón debería ser el técnico encargado tiene las Martín las carreteras nombre las charreteras bruñidas y sabe manejar el vestuario bueno él puso aquí bruñidas bueno en todo caso es otro candidato para manejar antes en el fútbol de nosotros hace muchos años eso que propone este oyente se estilaba sacaban a un técnico y que era el jugador más veterano hermano encárguese del equipo y hable con sus amigos a ver quienes entran y quienes salen y los tipos se guían eso ya pasó de moda hola Martín te voy a decir una cosa nuestro John Jader Durán aparte de la lesión que tiene que creo que está en vía de recuperación ¿no es cierto? aparte aparte de ese problema el problema serio que tiene es que Watkins el delantero titular Martín el tipo llegó ya a catorce goles o yo queda a tres de Haaland Watkins de la Stoneville a catorce igual a Solanke y a Bowen como te digo y está un gol de Salah que tiene quince y a tres de Haaland pero ese Watkins es el dueño del puesto te digo le toca a John Jader hacer fila ahí o yo claro claro no Watkins es el jugador ahí principal titular el West Ham ayer le ganó cuatro dos al Brentford tres goles de Bowen que vos lo nombraste ahora que están ahí con catorce goles cerca a Salah de primero Haaland con diecisiete goles y el líder es Liverpool el segundo es el City Liverpool con sesenta puntos y con cincuenta y nueve puntos el City segundo bueno pero vuelvo a insistir el problema es nuestro nuestro ariete nuestro delantero hola Martín vi pero yo no sé por qué rumores en Rosario de que Miguel Ángel Ruso se iba de Rosario después él mismo dijo que no algo debía haber no sé pero ese señor sí pero ese señor tiene mercado en América Martín no es un técnicazo te dejo el nombre ahí nomás Ruso no para para no no ya este ya no no pero está en Rosario Central a ver sí no por eso pero hoy hoy había desmentida de que no que él no se va a ir que no sé qué cuando eso aparece ese tipo de desmentidas que no las están pidiendo es porque algo hay cierto o recibió una oferta no o quiere no sé a ver dice que se magnificó algo en redes sociales pero ah viste no mira lo que dice exactamente no todo lo que se dice es verdad son tonterías no veo redes sociales son tonterías o maldad el día que tenga que decir algo llamo a la conferencia de prensa llamo a una conferencia y lo digo yo esto es un chisme esto es un chisme por eso te dije muy raro pero mejor que salga a tiempo a hacer el corte ¿no? y acaba de ganar el clásico le ganó con Campas en el campo ¿no? y el gol de Mancorra le ganaron a Newell's en la cancha de los leprosos así le dicen a los de Newell's hola Martín hubo un futbolista brasileño que le fue bien en Alemania Paulo Sergio resulta que ese muchacho ya retirado fue nombrado embajador para América más que embajador un representante del Bayer Leverkusen que es el equipo de moda hoy en la Bundesliga pues este señor estaba esperando hoy que llegaran dos dirigentes alemanes del del Bayer Leverkusen para entrar en contacto para que él fuera el puente con la dirigencia de Corinthians van a hacer una especie de de un convenio hola ningún equipo de afuera viene a hacer pactos con equipos de Colombia ¿no? para el desarrollo para intercambio de jugadores no nada pues ha habido algunos satélites ahí y vienen por un momento pero pero es algo como itinerante ¿no? no se quedan pero uno ve que una escuela de Udinese se quedó un tiempo unos meses de hecho ese manager de Sandoval vino con una escuela de Udinese ese señor y se quedó el representante pues se quedó por acá viendo a ver qué jugador había y Colombia Pablo Sergio fue tremendo ahora que decía Pablo Sergio qué goleador oye jugador era un extremo diestro de esos que arrancaba por izquierda y remataba jugadorazo son muchos goles en la Bundesliga él también jugó sabes en el Bayern Múnich con Elber lo que quiero decir si vos preguntás por brasileño triunfador te van a contestar Elber ese fue el goleador brasileño grande que tuvo el bútbol alemán bueno Martín no sé si esto te ha ocurrido en la vida puede ser Alexander Arnold está siendo perseguido por una joven obsesionada con él le manda cartas muy explícitas le hace persecuciones le manda material obsceno entonces el tipo el tipo que encartada tiene entonces redobló de su bolsillo le tocó pagar más seguridad personal pero la mujer lo persigue lo acosa lo que encartado Martín no me ha pasado pero los bonitos no me ha pasado a ti te ha pasado no no sobre todo mira que la fan acosadora de Alexander Arnold lo llama sin parar se consigue el teléfono le envía cartas desquiciadas dice el informe que desquiciadas así dice la familia acosa a la familia le envía material obsceno a la casa lo ha seguido al entrenamiento entonces puede no no el pobre tiene la persecución él se peluqueó él se peluqueó cambió un poco la imagen a ver si lo dejaban en paz pero no ah si no nada y eso que está lesionado Alexander Arnold pero bueno ese es el Martín ese es el precio de la popularidad de todos los personajes que como vos salen en la pantalla la gente se hace fantasía así ah este tipo como será hoy lo que hará este viejo este viejo debe tener su baña alguna cosa debe tener el viejito hombre este viejo no no si si hola Martín te digo porque no se calla dicen también mucho me dicen bueno te voy a decir esto antes de la pausa esta si esta si explícamela James Rodríguez no juega en el Sao Paulo hace tres meses no juega no juega entonces ahora dijo mire yo quiero jugar renunciar al número 19 con el cual he venido jugando o actuando en San Pablo y quiero tener ahora en la camiseta el número 55 ah bueno es muy bonito el tema porque 5 más 5 10 ah ah no imagínate no 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 Bambán Zamorano 9 más 1 igual 10 si si no te acordás que Zamorano así es si así pero Zamorano tenía razón decía el 9 es Ronaldo no y no y Zamorano Bambán tenía razón él decía Ronaldo es el 9 el Inter no yo no puedo ser entonces 9 más 1 yo juego ah no sabes que se puso el 18 y entonces él le ponía entre el 1 y el 8 le ponía el más entonces era el 9 ah también bueno y esto es lo mismo 5 más 5 10 él pues como para estar conectado con el número 10 lo que pasa es que el número 10 es de Luciano y Luciano no lo presta así es la vida señor una pausa tus preguntas comentarios anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláez y de francisco arroba gmail punto com haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más de la mejor hora Si en el filmamento Todo ello tuviera Esta noche negra Lo mismo que un panzo Con un cuchillito De una lunera Cortar a los hierros De tu calaboto Si yo fuera reina De la luz hertía Del grande del mar Cordeles de esclava Yo me seguiría Por tu libertad Ay, pena Peinita 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 Mejor Por la cena Peinita Con la fuerza De un ciclo Es lo mismo que un nublao de tiniebla y maderná Es un potro desbocado que no sabe dónde va Seguimos, seguimos con Lola Flores Que fue actriz, bailadora y cantante española De coplas con este clásico Hay pena, penita, pena Muy bien Lola Flores Qué temperamento Tenía, no tenía una voz muy fuerte, una voz fina tenía Bueno, la faragona Y bailaba, hombre Era así Le acababa brillo al mosaico yo Martín, ¿te acordás que ayer hablando? Al baldosín Al baldosín, pues perdón Ayer, no es que yo me refería a los mosaicos árabes Sí, el mosaico, sí Me gusta esa palabra, ¿sabes? Ah, bueno Ayer, el mosaico de labillos Mira, ayer que hablamos con Felipe Acosta Pues nos llamaba la atención Que salió de Colombia casi en silencio Fue a jugar a España, a Lorca Fue a jugar a Rumania Volvió Me puse a buscar y me encontré un jugador colombiano En la primera B de Chile, Martín Calla ya Se llama José Mauricio Delgado Juega en Recoleta Tiene 22 años De Cali, Colombia 1'64 Es volante ofensivo José Mauricio Delgado Ni idea quién es el pelado Pero allá está en una segunda división en Recoleta en Chile ¿Cómo le parece? Un saludo ¿La rebuscan? ¿Está bien? Sí, está bien Claro Qué lástima que no hubo tanto tiempo para hablar más de Rumania ¿No? Ah, pues sí Dijo que se alimentan mucho Le gusta mucho el marrano en todas las presentaciones en Romania ¿No, Hernán? El marrano Allá en Los Cárpatos Allá en Bucarest Sí, decirle los marranitos Marranitos A su país, a Perú A jugar para Universitario Pero quien montó la noticia La hizo de manera falsa Entonces Luis Ibérico Seguirá jugando por allá En Riga, en Letonia En Letonia Seguirá jugando Lo que llama Latvia Eso llama Latvia Ah, sí Hola, Martín Muchos se acordarán Me imagino que vos también Hubo un saquero brasileño Wilson Piazza Un saquero central De los setenta De los setenta Hizo pareja con Perfumo en Cruzeiro Cruzeiro, claro Y jugó con Tostado En Cruzeiro, sí Claro Y jugó en selección brasileña Wilson Piazza Sí, era el central Un Sí Carlos Alberto por la derecha Estaba Edebaldo por la izquierda No, no Y Brito el otro Había un Brito Brito y Piazza Brito y Piazza Sí, Brito que era medio Bueno Y Everaldo Que fue el primer jugador que falleció de esa selección Everaldo el lateralista Un extremo izquierdo No, un extremo No, un lateral izquierdo Que era del gremio de Porto Alegre Bueno Pero te quería contar que Wilson Piazza llegó a ochenta y un años Y aterrate Pepe El puntero izquierdo Aquel compañero de Pelé en el Santos Celebró Ochenta y nueve años No Ochenta y nueve Pepe el cañonero Ese tipo sí le pegaba eso, maestro Yo me lo encontré Conversé Buen tipo, ¿sabes? Conversamos con él Ah, pues él era técnico de Perú En alguna de esas copas por allá Y eso que se encontraban en los hoteles Con los Hombre, qué tipo tan amable ese Pepe, oye Que estuvo tapado Justamente por Sagalo Sagalo fue el titular En esos mundiales del cincuenta y ocho Claro, por eso no jugó Pepe Por eso no jugó Pero Pepe era Lo que pasa es que Pepe sí no era No tenía espíritu de volante Ese sí era para adelante que le daba yo Y pateaba Y Sagalo sí era más volante, ¿no? Sí Pero tenía buena zurda Sagalo, ¿no? Lo que pasa es que tenía una zurda más estilizada Era más finito, sí Tenía más Sí, más fino El otro sí era más ¿No? Ve Martín Era más cañonero el otro El cañonero de Juventus Quiere seguir los pasos del Inter de Milán El Inter como que tiene ese escudeto ya cocinado, Martín Ese título Eso no lo bajan de ahí, ¿cierto? No, un equipo muy sólido Y además Pero hoy hacen un análisis de ese Inter Y todos coinciden en que el jugador clave es Lautaro Martínez No porque haya hecho todos los goles que ha hecho Sino porque el hombre es una preocupación para cualquier sistema defensivo adversario Y lo buscan, la referencia, cómo lo marcan Y en ese espacio, en esa situación, pues quedan en libertad otros jugadores del Inter Y aprovechan eso, ¿no? Entonces, sugieren que el Juventus puede sacar a todo el plantel que tiene A excepción de Blajovic Que ese es el Lautaro que ellos van a tener Sobre ese jugador se va a mover Juventus No sé si será una teoría válida, pues Ahora que hablas de ello, veamos la comparación Porque, a ver, Blajovic en la Juve Tiene 88 partidos ¿Cuáles? 43 Sí Es el promedio del enjuventus Estamos hablando solo del enjuventus Y Lautaro en Inter Ha jugado más partidos 271 y 127 goles Pero fíjate Que el promedio es muy parecido Son muy goleadores 0.46 Tiene Lautaro 0.43 Practicamente el mismo promedio Tiene Lautaro con Blajovic Lo que pasa es que Lautaro tiene más asistencias Digamos que Lautaro en eso es un jugador más completo Pues un jugador que no solo es el finalizador Me parece que Blajovic tiene eso Jugador más aparatoso, más alto, más grande Y Lautaro tiene mucha categoría Es un tremendo definidor Y también se asocia con Finustria No, y además le cambian el socio Le cambian a Lukaku Ponen a Turán y sigue el hombre en su cuento Bueno, Martín Pongámosle cuidado a esto que nos escribe William Silva Tamayo Dice Vivo en Torreón, México Soy abonado del Santos Laguna Acá se le criticó Habla de Repeto Acá se le criticó mucho lo defensivo Fue el equipo que más goles recibió Y los cambios que hacía Nunca fueron para variar la estrategia Ni la formación del equipo Ojalá y funcione nacional Pero esa es la referencia más reciente En Santos Laguna de este señor Gracias a William Silva desde por allá Como que cambiaba misma posición por la misma posición No tenía un cambio que de pronto ¿Ah sí? Pudiera generar una sorpresa Sacaba un volante y ponía otro volante Saco al extremo Exacto Saco al extremo derecho Y muchas veces El cambio de figura El cambio de una ficha Digamos, le puede generar otro tipo de esquema ¿No? Y eso puede generar alguna incomodidad Al otro equipo que ya viene Un poco acomodado al sistema del otro equipo Mientras que un técnico que de pronto pueda sorprender Lo que decimos Ayer, por ejemplo, los cambios Y uno lo ve Pues Digamos que los cambios eran más de Ficha por ficha O posición por posición Sí, no Para sorprender al Tolima Entonces Digamos que eso es lo que se le pide ¿No? Digamos que no No están funcionando los hombres en punta en el Cali Por ejemplo Entonces Lidl hubiera sido Ya emplear otra estrategia ¿No? No jugar no ser tan Que buscar otro jugador Pues digamos No, por eso Es que mira que Barrera y Reina Son dos jugadores que se complementan Lo han demostrado Pero Es decir Juegan es De verdad de memoria Y Y no le gusta poner estos dos jugadores juntos No sé No sé por qué Desahoga el equipo Digámoslo ¿No? Lo desatasca me parece Esa pareja desatasca Desatasca Bueno Martín Poneme cuidado Hay un jugador noruego Ya en el Manchester City hay uno ¿No es cierto? Sí Hay otro jugador noruego Sí El otro es mucho más Bueno No tiene tanta Tanta vitrina Se llama Oscar Bob Él tiene 20 años Ha jugado 16 partidos En el equipo Ha marcado dos goles Y dio dos asistencias Pero Es un jugador que le ve Guardiola Le ve que puede ser Y por eso Le extendieron contrato Hasta el año 2029 Cinco años de contrato A Oscar Bob Que no sé cuál puesto Ocupa en el equipo Martín Es delantero Es un zurdo Hernán Mira Es un zurdo por derecha Es un extremo Pues muy rápido Muy interesante Este jugador Mucha finura también Muy veloz Me parece que es un jugador De enorme futuro Tiene 20 años Él es Nacido en Oslo En Noruega Pero la familia Es de Gambia ¿Ah sí? ¿Gambia? Sí señor Es de Gambia Y creció en Noruega Pues nació allí Los padres migrantes De aquel país africano Pero no ha jugado No ha jugado Por la selección africana No No, no Él juega por Noruega Ah bueno Bueno Es un zurdo Hace de cuenta Como un Foden Por ejemplo Que es un crack Es como un nuevo Foden Digamos Es como ese tipo De jugador Bajito Zurdo No creí que Con buen remate Es como Fabián Castillo Un tipo así Pues de raya ¿No? No, no Porque este es zurdo Este es zurdo Y Fabián es derecho Pero digamos Bob y Foden Por decir algo Son jugadores parecidos Son extremos derechos Zurdos Un momentico Vos me decís que Fabián Castillo es derecho Entonces ¿Por qué juega por la izquierda? El perfil cambiado No porque pues Sí hijo No Sí pero Fabián Castillo es derecho Es diestro Mientras que Córdoba Que es el otro extremo del Cali Es zurdo Juega con el perfil cambiado Sí Pava porque Bueno Seguimos a Pava quieto Martín Hombre Sí, sí Hombre Buena noticia Fíjate que allá también corrigen No hace mucho Al Everton Le habían acomodado Diez puntos de castigo En la tabla de posiciones ¿No es cierto? Y que lo llevaban precisamente A la zona de descenso Pues bueno No sé bajo qué O cómo hicieron Pero rebajaron los diez puntos a seis Entonces con esos cuatro puntos Que le sobran Logró subir así en el escritorio Del puesto diecisiete Al puesto quince No se ha salvado Pero de todas maneras Es un alivio Martín Uno con La presión De que en cualquier momento Te boletean para la segunda Claro Mira que bueno El comunicado Del Everton Dice entendemos Que la comisión De apelación Consideró la deducción De diez puntos Impuesta Y pues Eso Ellos lo calificaron Como inapropiado Lo demandaron Se evaluó En la comparación Con los puntos De referencia Disponibles Que el club Le había informado A la comisión Incluyendo pues La posición Según Una regulación Es algo Un poco intrincado Pero lo lograron Y la deducción De nueve puntos Que O de diez puntos Que se imponía Bajo unas reglas De la Premier League Fueron declaradas Insolventes Entonces Bueno El equipo Recupera una mejor posición Y queda Un poco más alejado Del descenso Es que es el problema La sombra del descenso Cinco puntos alejados Claro El equipo queda Alejado cinco puntos Hola Martín Te quiero confirmar Hace rato Te lo dije Hombre Que hay un caso Muy curioso En el último partido De Corintias Ponte Pereta Por el Paulistau Se presentó Esta situación Que uno dice No, pero como así Sí El Corintias Pateó Al arco Veintiséis veces Martín Veintiséis veces Y nada El Ponte Petra En el primer avance Un remate Un gol Entonces El técnico De Corintias Dice ¿Yo qué hago? Llego Veintiséis veces Allá Y no meto gol Y estos llegan Una vez Y me hacen el gol Entonces ¿Cómo es el cuento? El cuento es que El fútbol es así No por atacar mucho Vas a ganar Ni por defenderte Mucho vas a ganar Es una combinación De posibilidades ¿No? Pero el hombre Pues dijo Sí Tengo la conciencia Tranquila El equipo jugó Para adelante Llegamos Llegamos Y no concretamos Ni una ¿No? Aunque creo que al final Terminaron Uno No creo que ganó Ponte Petra Visitante Además Uno cero Hernán Uno cero Sí señor Así quedó Y Matías Rojas Ha sido una decepción ¿No? El zurdo que llegó Te para rayos ¿No? Sí En Corinthians El diez Dice que le quiten ese número Que ese número le queda grande Dicen los hinchas No Estos jugadores Dicen por algunas carretas Te voy a decir Oye Ahora que decís Corinthians Lleva diez partidos En el paulista Tres ganados Uno empatado Seis perdidos Muchos perdidos Para jugar un regional Muchos Seis partidos perdidos Está el último En su grupo Sí Pero Bueno Martín Volviendo A la historia De La Plata Que es la que a vos Te gusta tanto El Real Madrid Dijo Así como cuando A uno Lo retan ¿No? ¿Cuánto tenés ahí? Pues tengo tanto Real Madrid ¿Cuánto tiene usted Pues que se quiere quedar Con el canadiense Davis O Davis Del Bayern Tengo en cuenta Millones Si le sirve Y creo que ese canadiense Va a dar al Real Madrid Que ya está buscando El Bayern ya está buscando Lateral izquierdo ¿Viste? Ya Se va por un hecho Que se va ¿No? Eso sí El jugador Además Se ha visto desmotivado Dicen ¿No? Tuvo unos buenos campeonatos Un jugador muy potente Por izquierda En esta temporada No ha estado tan bien Ha tenido algunas lesiones Pero se le ve un poco Disminuido Porque él sí Quiere ir al Real Madrid Y eso Se le aplazó El sueño ¿No? Se le dilató Pero parece que Poniendo 50 de contado Él se iría Ese jugador costaba 75 hasta hace un año ¿No? Bueno 50 está bien Entonces Ah Sí Ese Florentino Es el macho Para manejar caja ¿Oye? El hombre espera Hasta el final Y llegue Bueno Martín En cambio Bueno Pasa en Colombia Y pasa en Aquí claro No tanto Pero En los equipos De la Premier Pasan una Les meten unos goles Ese extremo izquierdo Brasileño Anthony Que jugaba tan bien Él estuvo en el Ajax ¿No es cierto? De Amsterdam Sí Ajax fue Y la rompió ya ¡Uf! Que tipo Fue una luz Ese tipo Bueno Llegó al Manchester Martín Y nada De nada Y entonces Como viene una poda De plantel Ellos creen Que en ese paquete De los que se van Hay que incluir a Anthony Que entonces No sé si perderían Todos los 86 millones O salvarán algo Pero parece que está En la lista De los muchachos Que se van a ir Mira Mira En euros Por ejemplo Este jugador Pasó de Sao Paulo Al Ajax En 2020 En 15 millones 750 mil 15 millones Este señor Por violencia intrafamiliar ¿Lo afectó? ¿Lo afectó? Ese jugador También se disminuyó Quedó Ah bueno Quedó en una condición Prácticamente En los partidos De verdad Pasa ya Inadvertido Un surdo por derecha Que no tiene ganas Yo no sé Pues quedó De verdad Disminuido Y entonces Este jugador Pues se ha desvalorizado Una brevísima pausa Bueno Vamos a conocer Actividad de deportistas Colombianos En áreas diferentes Al fútbol Cuando se está Encapotando El cielo bogotano A ver Don Alejandro Munevar Hernán Comenzamos hablando De la alterofilia En una jornada Llena de emociones Luis Javier Mosquera El doble medallista olímpico Se coronó campeón De la división De los setenta y tres kilogramos En el Panamericano Realizado en Venezuela Alzó ciento ochenta y cuatro Kilos en envión Ciento cincuenta y tres En arranque Para un total De trescientos cincuenta y tres Kilos Escuchamos a Luis Javier Mosquera Hablando para Peláez Y de Francisco en la W Bueno Sabe que ha sido durísimo Ha sido durísimo Pero bueno Sabe que yo No me rindo mano Hasta lo último siempre Yo le prometí a usted Que iba a ir a Olímpico En París Y le iba a romper También en nombre de Dios Yo sé que es difícil mano Pero Dios le mandó a este mundo A dar lo mejor de nosotros Y por eso estamos aquí Un abrazo mi mano La verdad que Que ha sido duro mano Y como dice usted Paso a paso Vamos metiéndonos Vamos a ir en el ranking Otra vez Y en un mes Ya espero poder estar Entre los cinco Del mundo mejor Pero en el Olímpico Ya puede la romper Bien como es Lo de Mosquera es impresionante Porque él estaba en la división De los sesenta y siete kilogramos Cuando cierran esa división Para llegar a los Olímpicos Decide subir a la de setenta y tres Y ha tenido muchísimos problemas Estar en el top ocho Hoy le asegura Cupo Pero él quiere estar en el top cinco Para llegar con todo A los Olímpicos Como dice él Paso a paso En el Open de Austin La colombiana Camila Osorio Regresó a las canchas Tras varias semanas de baja Debido a una influencia La cucuteña Se enfrentó ante la francesa Alice Cornet Actual ciento cuatro del mundo Osorio se impuso seis tres y seis dos Por su parte Mila Darango Se impuso ante la estadounidense Alicia Parks Por parciales seis dos y seis tres Mañana octavos de final Se enfrenta con la china Yafan Wang Por otro lado Daniel Galán No será parte del Open de Santiago de Chile Debido a molestias médicas Hablamos de surf Porque la colombiana Isabela Gómez Avanzó a la tercera ronda Del clasificatorio Olimpiadas Que se lleva a cabo En Puerto Rico La nacional terminó séptima En la segunda ronda Hoy se disputará la tercera jornada Gómez hace parte del grupo cuatro Junto a representantes de Brasil Italia y Alemania En el baloncesto Colombia le ganó a Venezuela Sesenta y siete a sesenta y cuatro Y el próximo partido Será el veintidós de noviembre Cuando Colombia visite a Chile Y por estos días Finalmente se lleva a cabo en Bogotá El mundial de Villar Tres bandas Pasada la primera jornada Han eliminado a treinta y dos villaristas Colombia sigue con trece competidores En carrera de diecinueve Que participaron en la primera ronda Muy bien Hola Martín Hay un jugador Que se llama Christopher Olson Olson Tiene veintiocho años Está ingresado en un centro médico Con asistencia respiratoria Después de que sufrió un desmayo En su casa El jugador que perteneció Creo que ya no A la selección De Suecia Martín De Francisco y su otra música A ver pues ¿Cuál es la otra? Bueno vamos con el monstruo Joao Gilberto De su álbum Amoroso De mil novecientos setenta y siete La canción Caminos crujados Caminos crujados Encontro un corazón también Y si otro Alguien no entender De su álbum De su álbum De su álbum Muy bien, Martín, el hombre frasea, sin afán, no está en este programa. El tipo se supiera que antes, una hora antes hay rock en tipos estremeceros, pero bueno, aquí está con lo de él. Qué elegancia. Martín, Felipe Negred, oh, esa música es la faraona. Bueno, bien, Felipe, mira, hay música para todo, hay gente para todo. No, claro que lo mío también agradó. Muchísimo, sí. Mis temas, cargadona. Milagro, no dijiste a la pulcra audiencia, poneme cuidado. A la encopetada concurrencia. Bueno, ¿qué te iba a decir? Ayer contamos la historia de ese jugador uruguayo, Cauterusio, que está en un lío con FIFA. Hasta ayer estaba en un lío con FIFA. Independiente reclama que le paguen cinco millones de dólares, que mire que el tipo se fue con contrato vigente y tal. Pues hoy, los abogados de Cauterusio, Rodríguez Martín, así se llama él, presentaron una contrademanta. Ellos no piden, sino 210 millones de pesos argentinos. Y la razón que él da es muy sencilla. Independiente tiene una deuda conmigo. De acuerdo con lo que manda el convenio colectivo de trabajo, el día 14 de diciembre me di como jugador libre por falta de pago. Hice la, es decir, envié una carta y después de 48 horas no recibí respuesta alguna, por lo que me di a gente libre que llaman. Entonces hay demanda y contrademanda. Bueno, ahí viene el rollo, él está en este momento en el Perú con el Sporting Cristal, debe jugar esta noche, creo, o no. Sí, creo que esta noche juega. Sí juega en esta noche, el equipo de Seisura, contra Always Ready. Vamos a ver cómo le va al hombre. No, pero es apoteosis lo que él vive en Perú, Cauterucho. Porque en seis partidos, oíme, seis partidos lleva 14 goles. Es una salvajada, Hernán. En seis partidos, o seis goles en 14. No, señor. ¿Será seis goles? No, señor. Es que eso es lo que te debe llamar a sorpresa, a inquietud. Sí. Bueno, te digo, seis partidos, 14 goles, esta marranada. Esta marranada llamada Martín Cauterucho, un uruguayo Hernán. Pero, claro, es que le hizo, a ver, en un 6 a 2 hizo tres goles al Tarma. En un 3 a 1 a Sporting le hizo dos. A Cienciano, en un 2 a 2 le hizo los dos. A los Chancas le ganaron 4 a 1, hizo tres. A Carlos Manucci le ganaron 4 a 0, hizo tres. Es un salvaje lo que está haciendo Cauterucho. Muy buen jugador. Muy bien. Hola, Martín. Te quiero confirmar que ya comenzó el juego entre Vormut y Leicester. Está jugando Sinisterra, titular. ¿Ah, sí, el colombiano? Ah, qué bien. Pero no lo están dando. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Sabes que está jugando, pero no lo están dando? No, estoy viendo ya las alineaciones confirmadas y no lo están dando por ningún lado. Sinisterra es extremo izquierdo, ¿viste? Sí. Martín. Y en punta, el Turco Unal. Mira, poneme cuidado, Turco. Pluralidad se llama, debe ser una página, ¿cierto? Una plataforma, digamos, para adornarla. Asegura que el Barcelona de España va a hacer una oferta por Yasser Asprilla, el jugador que está en el Watford de Turcán, en Inglaterra. Sí, te estoy diciendo. Sí, ya te dije. Va para allá el hombre. Y ojalá que se dé, porque es que suena y suena para acá y para allá. Ahí sigue en Watford, ¿no? Sí, él está ahí. Haciendo golazos. Oye, ¿sabes que hubo una noticia hoy que me sorprendió? Una locura, Hernán. ¿Cuál? No, que este señor Río Ferdinand asegura que Arteta se va al United, vos viste, ¿no? Sí, pero eso es muy raro. Es rarísimo. A Arteta lo habían estado sondeando, si la palabra se admite, desde España con el rollo del Barcelona y tal. Salió el nombre de él y él dio a entender que no, que él por ahora no se mueve la Premier. Pero que no se mueve y daba a entender que seguía en Arsenal. Sí. Pero este señor Ferdinand, Ferdinand que fue un buen jugador, me acuerdo. Sí, un central. Sí, un central. Sí, un central, sí, era bueno. Como el Eats. Ferdinand ahora, en los medios, pues da a entender eso, Martín, ¿será que sí? No, está dateado porque él es del riñón del Manchester United y dice que se filtró una conversación con un directivo del Arsenal y que este señor Arteta había dicho, escuchen muchachos, ha sido emotivo, pero tengo que moverme, tengo que irme. ¿Ah, sí? Eso dijo y contó Río Ferdinand que pues iba a tener fuentes ahí, ¿no? Porque es como que te digo de los entresijos de aquella institución, ¿no? Entonces, Hernán, pues estaremos atentillos a lo que suceda con lo del futuro de Arteta. Arteta, pues. Sí, Hernán, Arteta que pues, hombre, tiene tatuado al Arsenal, ¿no? Hola, Martín. Esa novela de Robiño no termina. Ya sabemos que el hombre fue enjuiciado y sentenciado en Italia, ¿cierto? Sí, sí. Y resulta que él se va para Brasil, logra salir a Brasil, pero las autoridades italianas esperan que sus pares, sus colegas, le inicien en juicio o por lo menos lo tengan en cuenta para que pague la pena, que no sé cuántos años era, creo que eran nueve años, algo así. Nueve años. Nueve años. Lo que iba a pagar en Italia, que lo pague en Brasil. Está el tema bastante caliente, ¿oíste? Se volvió el asunto bravo. Bueno, en 2013 pasó eso, pero salió a la luz en 2017. Y él ha estado muy campante, muy horondo, muy lirondo en Brasil, Hernán. Y pues no ha pagado ni un solo día de cárcel. Y la resolución desde Italia fueron nueve años de prisión y una multa de sesenta mil euros. Bueno. O sea, eso se aplicó en 2017, pero, pero, y además hay otras personas implicadas en una violación a una joven, Hernán. Martín, han vuelto a revivir una, una declaración simpática y que va contra nosotros, los que, contra el público. Hoy contra nosotros, los periodistas, los que miramos fútbol, ahí cacharreamos. Una, una donde el tipo dice, hace una crítica, dice, usted es comentarista y lo oigo cuando dice, es que yo hubiera pateado ese penalti al palo derecho. Y Menotti dice, usted, usted nunca va a entrar a una cancha, nunca va a estar en ese estadio, nunca va a patear. No, entonces, como quien dice, hombre, guarden distancia, usted sí puede, usted puede decir, qué mal pateó el penalti, pero no decir, Martín dice, no, yo le hubiera pegado de chance al palo derecho. Martín, no vas a jugar nunca ya, hombre. Exacto. A mí me parece que ese tiene razón. Es verdad, sí, es verdad. Sí, tiene razón. Sí, sí, sí. Y uno cae en la tentación, ¿no? No, es que yo le pegaría, no, uno no le pegaría nada, uno está sentado en un sofá. O sea, o uno que critica al arquero, saca la larga, el tipo la saca corta y le va mal, entonces, ah, te dije, sí, pero es que vos nunca vas a ser arquero ni la vas a sacar larga ni corta. Pero bueno, sí, yo creo que es una crítica y hay que aceptarla, tiene razón el tipo, uno no tiene por qué ponerse, no, está bien. En un documental de Messi, lo dice él. Yo siempre tengo, mira, Martín, te voy a dar una pequeña, no, no, lección, no, porque vos estás muy viejo. Claro que, loro viejo, loro viejo aprende a hablar. No, mira, te voy a decir, yo siempre digo, cuando esas charlas que a veces me invitaban o me invitan, digo, hombre, mire, el problema cuando uno lo nombran y lo contratan como comentarista de fútbol, es para comentar lo que uno ve. Pero ya cuando uno se mete al campo de, está terminando el primer tiempo y entonces uno dice, bueno, para el segundo tiempo el Deportivo Cali debe sacar dos delanteros y meter un defensa, un volante. Entonces, el que está oyendo dice, pero este tipo es el técnico o es de la pava, no, es de la pava, déjalo que haga lo que él quiera. Entonces, a la pava no se le ocurre coincidir con el cambio que uno propuso, entonces uno cobra, ¿no? Uno dice, yo, se lo dije de la pava, usted debió hacer esto y no lo hizo. Eso ya es meterse en un campo que no corresponde, uno está ahí para comentar, ver y disfrutar, ¿sí? Uno sabe cuando un partido es bueno, aquí muchas veces hemos llegado a esos partidos, ¿te acordás de la premia que terminan 3-3, 5-4? Y dice uno, ah, vimos fútbol, no importa quién ganó ni quién, no, vimos fútbol, eso es lo que hay que hablar. Y también uno debe tener cuidado, por ejemplo hoy Basile, aquel que fue técnico de la selección de Argentina, revela después de 16 años que cuando él lo sacaron de la selección argentina en 2008, sí le hicieron una rosca. Ahora, menciona muchísimo a Gago, a quien lo minimiza, dice Gaguito, Gaguito quería siempre jugar, resulta que el titular era más querano, pero Gaguito era amiguito de Maradona. Ahí metió a Maradona sin querer queriendo, ¿no? Sí. Entonces él dice, sí, me hicieron la cama, los tipos, que es lo que yo siempre he dicho, lo más difícil de un equipo de fútbol es manejar los suplentes, el grupo de suplentes, los que no juegan. Eso es lo más complicado de la vida, Martín. Y Gago conspiró. Sí, pues él no usa la palabra esa tan de moda en Colombia, conspirar, o ya no, aquí ya no se conspira, ¿no es verdad? Aquí se tumba, aquí se tumba, pero no se conspira, sí, tampoco nos vengas a... Se fenestra. Oye, oye, pero... Ay, este sí ya la adoro. Oíme, pero y Gago ahora que es técnico, y lo ha sido, y dicen que ha tenido un buen manejo de grupo, ¿no? En Racing y su... Él está trabajando con el... Chivas. Él está con el Chivas de Guadalajara. Allá tiene uno que sí le maneja las roscas y se deja, que es Chicharito Hernández, pero Gago, inteligentemente, consciente, y está protegiendo siempre al dueño, que es Chicharito Hernández. Porque si vos te vas contra el líder del grupo, ahí vas a tener ya tus problemas. Es como Tite, mirá la discreción de Tite, el que fue técnico de la selección de Brasil, y que lo tuvo bajo sus órdenes. A Neymar. Le dijeron, señor Tite, ¿qué opina de lo que está pasando con Neymar? Dijo, ¿sabe qué? No estoy muy enterado, no tengo todos los detalles, no estoy en capacidad de opinar. Una manera elegante de decir, no me miento en ese tema. Porque él... Pero no tiene los elementos suficientes para emitir un juicio, ¿no? No, por eso, él lo manejó como jugador, no como persona, pues, no como persona por fuera del campo, ¿no? Y es que Neymar puso una plata para ayudar ahí a Dani Alves a que le bajaran la pena, ¿viste? ¿Ah, sí? Sí. No me digas. Puso un dinero, sí, entonces digamos que ha habido muchas críticas, porque es ese patriarcado ahí unido, manipulando, y entonces que fue muy mal visto esto por mucha gente en Brasil, ¿no? Y bueno, en el mundo. Entonces, Dani Alves logró bajar la sentencia, puso un dinero importante Neymar para ayudarle a su amigo, a Dani Alves. 150 mil euros puso, ahora que me acuerdo. O sea, Martín, así como comentamos el caso de Anthony, que no, ni fue ni fue, en el Manchester United, hay un jugador que jugaba o juega muy bien, Andrabaz, que hizo un mundial espectacular en el 2022. Bueno, antes entonces... Pues el muchacho, no, no llenó las expectativas sobre él y el Manchester United, y dicen que regresa a Fiorentina de Italia, lo devuelven, mejor dicho. Bo Lanternan jugó un gran mundial, porque de esos jugadores que no solo es el que oblitera, el que bloquea, el que raspa, quita, no. Es un jugador que te intercepta y que te maneja muy bien la pelota, por la crujía izquierda, por el pasillo del sector derecho, por aquel andén, por aquel litoral, distribuye la pelota bastante bien. Ahora, en Manchester United, de verdad que no pudo, Casemiro, pues ahí está jugando y también sale, ¿no? Pero va a salir, va a salir Casemiro, ya están hablando. Es que viene una limpieza de por lo menos 11 jugadores que se van del Manchester United. Ese es como el deportivo pastoso, cada campeonato que termina sacan 14 y vienen 14. Eso ya se volvió un método rarísimo, pero funciona. Hola Martín, ¿cómo te parece que hay muchas críticas, pero ya el estadio está terminado, ya, como dice el dicho, después dejó afuera Santa Lucía? El Real Madrid hizo el estadio con un tono totalmente moderno, en una zona residencial, hotelera, pero una muy clásica en su estilo, ¿cierto? ¿Valorizó todo? No, pero aparte de eso, es como, como te dirá, como un lunar, tomada la foto, pues, ve uno el estadio, esa cosa tan moderna, y lo al lado quedó, pues, lo antiguo, lo de siempre, ¿no? Como un lunar peligro. Pero lo que dice Martín es cierto. ¿En cuánto valorizaron los predios, digamos, aledaños o cercanos al estadio del Real, Martín? Hablan de más del 50, ¿no? ¿De cuánto ve? Eh, digamos que, no, Hernán. ¿Se incrementaron? Se incrementaron, sí, 50% más. Entiendo ellos. O sea, ¿se valorizaron? ¿Sí? Sí, correcto. Eh... Palabra del agrado de la Secretaría de Bogotá. Y hacemos, por favor, una pausa. ¿Sabías que hay 1,2 millones de jóvenes desempleados en Colombia? Para el 2025, el país podría enfrentar un déficit de 112 mil programadores si no se actúa. Crack the Code transforma esta realidad para la juventud. Nos aliamos con organizaciones para formar estudiantes, brindar oportunidades de trabajo y mitigar brechas educativas desde la tecnología. ¿Quieres ser parte del cambio? Contáctanos en nuestras redes sociales. Arroba Crack the Code. De Cameron y la W te invitan del primero al cinco de marzo a Hacienda Santa Bárbara para que le digas sí. A planear tus próximas vacaciones con todo incluido en El Eje Cafetero, Santa Marta, Cartagena, Barú, San Andrés o Panamá. ¿Qué esperas? RNT 3961. Martín, hace poco hablamos de una queja, una demanda que presentó el Once Caldas contra el Atlético Bucaramanga por un jugador. ¿Te acordás? Bueno, la de mayor determinó cerrar y archivar la demanda del Once Caldas. No prosperó. Once Caldas pretendía ganar esos puntos, esos puntos, perdón, ¿no? Vamos a ver. Y don Alfredo Arias, después de ocho fechas, donde apenas ha hecho ocho puntos, de 24, le han marcado 16 y solamente ha marcado dos goles, está firme y seguro de que el equipo va a clasificar a finales, que tranquilos, que no se afanen, que es cuestión de tiempo. Vamos a ver si el tiempo, si tiene tiempo para conseguirlo, ¿no? Y el Tolima, Martín, contrató un pelado, Carlos Manuel Cortés, 22 años, estaba en el Internacional de Palmira. Y sin ánimo de mortificar a la parcialidad, Tolima es líder del campeonato con 20 puntos, cumplidas las nueve fechas, aunque hay equipos que están pendientes de jugar, como Bucaramanga, Jaguares, Fortaleza, Millonarios, Envigado y Once Caldas. Ah, y el Atlético Nacional. O sea, es que esto ha sido muy difícil mirar esas tablas, Martín, unos con nueve, otros con ocho, pero bueno. Tolima, por lo pronto, en los nueve partidos, sobre 27 puntos, sacó 20, Martín. Eso es lo que tiene el Tolima líder sólido. Qué equipo ese traicionero es equipo, ¿no? Porque el Cali estaba para el segundo, proditorio, Hernán. Y claro, estaba para el segundo, tuvo oportunidades de gol, una clara de cabezas por derecha, un centro, y ya que hace casi... Y Volpi sacó una muy buena en el primer tiempo de cuenta. Salió lesionado. Y entró Chavarra y lo hizo bien también. Sí, bueno, es que Chavarra... Es un equipo que de la nada te saca una catarata de ataque y te fulmina, de la nada, porque el equipo, digamos que estaba arrinconado por el Cali para el segundo. Y bueno, viene un penal en el que hay una toma en la que sí le pisa el puntín. No es un pisotón entero, sino como el puntín del guayo. Sí, es... ¿Me entiendes? ¿Qué te piso? ¿Vos querías... No, yo te entiendo. ¿Vos querías que lo pisaran en el empeine y lo puso en la puntica y luego... No, por eso. Ahí sí, no, el ministro, yo. Sí. Pero sí lo piso. En todo caso, bueno, en esto pues tenía responsabilidad al Cali totalmente lo que vos dijiste al principio. Un equipo no la puede desenfocar así, o sea. Ponerse a llorar, ay, ay, nos empataron. No, no, no. No, hermano, vaya, salgan. Y por estar descuidados y elevados, les hicieron... Porque si el gol se lo hacen tirando a un centro. No, Lucumía agarró a la pelota en la mitad y se fue, y se fue. ¿Qué callejón le hicieron? Por un pasillo, Hernán. Sí, pasillo real. No, seguro, se fue metiendo por aquí. Sí, yo te digo, yo te creo, yo te creo. En medio de tu dolor, yo te creo. Mira, Tolima, 20 puntos. ¿Qué? Que lloré, se me salieron. Tuve un efecto lacrimógeno. Los hombres también lloraron. Un efecto lacrimógeno. Ese hecho, la verdad, muy duro. Bueno, la equidad. Hoy se lío, ¿eh? No, no. La equidad. Gran campaña de la equidad, joven. 17 puntos. El Pereira, 17. Santa Fe, 16. Mirá que el Cali, a pesar de caer, sigue en el quinto lugar con 14. Los mismos que Junior. Y los mismos de Águilas Doradas. Y cierre el lote. Con ocho partidos ya se lo van a pasar. ¿A quién? Pues porque el Cali tiene 14. Por ejemplo, hay equipos que solo han jugado, que no han jugado ocho. Le falta un partido. Por ejemplo, Millonario está a tres puntos. Sí, bueno. Fortaleza está a dos. Jaguares a dos. No, es una locura. O sea, muy grave. Si algún día termina la novena fecha completa, vamos a poder leer la tabla como es. Pero quería destacar lo del Tolima, calladito, en silencio, sin hacer ruido, sin hacer escándalo. Ese muchacho, David González, tiene su cuento, lo es sereno el tipo. Sí. Observa, no es alaracoso, ni vitrinero, tipo callado. Porque sabe que su equipo lo que quiere es hacerlo jugar. Y mira que ese fútbol de Brasil es increíble. El Bahía acaba de confirmar el préstamo de Leo Cittadini al Shanghái. Se va el hombre por allá. Ah, bueno. Esos equipos, esos equipos de Brasil, sí. Maestro todo el día, ¿no? Qué envidia le dará. ¿Qué? Como salen jugadores de acá, de ese Brasil para todos los lados. Oye, y David González, que estuvo muy bien en el Medellín porque llega a una final. Sí, hombre, yo, mirate cómo es la vida. Hoy en día lo extraño, me imagino, ¿no? Claro, lo extrañan, pero es merecedor de los más grandes encomios, el técnico David González. Martín, te cuento que el chileno, mirate cómo es el fútbol, ese chileno Eduardo Vargas, que juega en el Mineiro, andaba muy mal. Es más, en Chile alcanzaron a hablar, él es hincha de la Universidad de Chile, pero el equipo que lo quería era el Colo-Colo. Y alcanzaron a preguntar y hablar, y qué bueno que vuelve Eduardo Vargas, que ya vino Vidal, y de un momento a otro el técnico del Mineiro, que es el veterano Scolari, lo empezó a poner en unos partidos, y el hombre reaccionó, Martín. Sí. Y entonces ya el Mineiro se pinchó y dijo, no, el jugador sigue con nosotros. Un reencauce, le hicieron a Eduardo Vargas. No hay mucho. Pero ese tipo es rapidísimo, Martín. Yo te tengo una historia de Eduardo Vargas que es larga, 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 y de pronto va a tomar uno. No es fácil de digerir, pero bueno, tratemos. No, mira que él era hincha de Colo-Colo, y Colo-Colo lo rechazó. Entonces, como lo rechazó, entonces él fue a buscar fortuna. No, pues él, digamos que a él lo rechazó, no, pero cuando era muy pelado, ¿me entiendes? Y entonces fue a jugar a Cobreloa. Sí. De Cobreloa pasó a la U de Chile, y en la U de Chile la rompió toda. La desconció, ganaron la Sudamericana, y desde ahí es hincha de la Universidad de Chile. Pero él, su familia, todos son hinchas del cacique. Ahí dicen el cacique, bueno. Sí, te tenía esa historia, es una historia muy interesante. Muy humana, muy linda. Y bueno, espero que no los haya hastiado, que no los haya agobiado. No, 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 cuántas veces te rechazaron, y sabiendo el artista que eras. No, es muy duro. No, Martí la dijo que no. Ven, ponerme cuidado. Cuando te menciono al tílabo, o sea, en el gaseoso. Jorge Barón lo rechazó. ¿También? No, hermano. No. Bueno, mira, hay un jugador, ¿te acordás que hubo una pelea de Greenwood con, ¿cómo se llama? Con Bellingham. Que Bellingham algo le dijo, y que no, entonces, que los lectores de labios, y que no sé qué, pues el mismo Greenwood hoy pidió, dijo, mire, ¿sabe qué? Cerremos ese capítulo sobre la acusación a Bellingham, y déjenos tranquilos. Porque José, volvió Martín un careo, y un que sí dijo, que no dijo. ¿Quién sabe qué le diría tanto? Y pensar todo lo que se dice aquí, Martín. Sí, no, él parece que les dijo que los había doblegado su propia obstinación, su propia tercedad, al querer insistir en este tema, empecinarse. Que él, que era el directamente implicado, les pedía, por favor, que lo dejaran tranquilo y que dejaran eso así. Va a llover hasta maridos. Mira, los árbitros de Uruguay estaban a punto de irse a huelga porque en el estadio Francini del Cerro se armó un lío, tuvieron que suspender el partido, atacaron a los árbitros, mejor dicho, los tuvieron que sacar custodiados. Entonces, todo el grupo arbitral de Chile, perdón, de Uruguay, dijo, vamos a huelga. Tuvo que intervenir el gobierno y parece que a última hora les garantizaron que pueden dirigir, que no va a pasar. Todos los cuentos de siempre, ¿no? Y hoy la Asociación Colombiana de Futbolistas envía un comunicado pidiendo, hombre, profesionalicen a los árbitros. Es que, ¿verdad, Martín? Si los árbitros trabajan a destajo por día, un día los nombran, otro día no. Que sacan un contrato. Yo no es que la tacañería, yo no sé qué. Es cierto, pondero tu comentario. Ay, no sé, me... Encalecidamente. Yo pondero... No, no, y pondero tu amabilidad porque el tiempo se acabó, ¿cómo te parece?